Esta es la industria. ¿Qué lo que mi gente? Yo, yo, que lo que, que lo que, que lo que. Bienvenidos a una nueva entrega. De la industria. De la industria, no solamente una nueva entrega, sino también una nueva temporada. Por eso el tiempo, ¿verdad? Para volver a ofrecerle contenido. Después le contamos más adelante de qué se trata todo esto. Señores, la Mami Jordan versus Laverne. Uno de los mayores gestos de humanidad que yo he podido ver en el mundo. Te lo voy a contar después que te suscribas al canal. Y actives la campana de notificaciones como te estoy mostrando en pantalla. Haz clic en me gusta. Deja tu comentario por ahí debajo. Y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales. Para que lleguemos, para que lleguemos. Como muchos sabemos, se ha visto situaciones en el género urbano dominicano. Lo que fue el apreciamiento de Don Miguelo. La solicitud de medida de cohesión. Porque se entendía de que se violó leyes de las que cuidan a la niñez. Sí, sí. Dentro de ese mismo marco, entonces viene el tema de la Mami Jordan. Que es una figura. Se ha convertido en una figura. Tal vez no por las razones correctas. Es una persona que el influencer Santiago Matías le ha estado dando fuerte en las redes. Y prácticamente la convirtió en figura. Podríamos decir, ¿verdad que sí? Que fue a lo foque quien se le atribuye este logro. Este logro, ¿verdad? El responsable. El logro. El logro. Entonces, ¿qué pasa? Mami Jordan es una de las personas que más ataca la Berni. ¿Quién es la Berni? Para el que no sabe. La Berni es un personaje de la televisión dominicana. Que muchos la conocimos a través de lo que fue el dueño del circo. Y es un programa de chisme. Es un programa de farándula. Y la Berni vive acabando y tirando fuego por las redes. Sucede que la Berni también es empleada de A lo Foque Music. Ya tú, chao. Dentro del proyecto de lo que es el programa Sin Filtro. Que se transmite por la misma emisora que se transmite a lo Foque Radio Show. Vamos bien, vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la Berni le ha dado cajeta a Mami Jordan por las redes. ¿Tú me entiendes? Le ha dado duro, duro, duro. Siempre que puede, la rellena como un chorizo a través de su Instagram. De la Berni. Déjeme dárselo. Caerle atrás. Arroba el show de la Berni. Búsquenlo por ahí. ¿Qué pasa? Miren una cosa. Yo siempre he visto mal. Yo a los personales he visto mal a las personas que se dedican a eso de la farándula. No a todo el mundo. Pero como a esa gente que para tener sonido como que tienen que estar acabando a otra gente. Y de cierta manera, colores. Yo, sin darme cuenta, he caído en lo mismo. Ya tú sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dado cuenta que el público a veces, para ponerte atención, tú tienes que ser estridente. Tú tienes que mandar fuego. Tú tienes que hacer cosas. Porque si tú sales hablando bien, dándole las claves, diciéndole dónde está la fuente de la juventud, nadie te hace coro. Es la verdad. Ahora, si tú sales diciendo de todo, tú subes una vaina de gente peleando, lo que sea, y bajo vagamundería, todo el mundo a día de una vez, ¿qué es lo que pasa? Un par de, un par de billos, un par de vainas. Ahora bien, te dije lo que pasaba de que la Berni le da fuego, le da fuente, le da... Y entonces me topo con esta publicación. La Mami Jordan, señores, luego de este asunto de Don Miguel, lo ha sonado porque se dice que ella estaba subiendo videos de ella haciendo bailes eróticos con sus hijos en las redes. Ah, es otro caso. Hasta el punto de que el encargado del Konani o la encargada del Konani ya está dando, están dando indicios de que están por quitado los muchachos a la Mami Jordan. Bobo. Bobo Feo en la avenida. ¿Qué viene pasando entonces con ese tema? Salió una entrevista del papá hablando con Harrison de Moore, el comediante ese que trabaja con... Un saludo para Harrison, que trabaja con Carlos Montesquieu. Ya, el loco. Tirando fuego por esa boca y diciendo Konani que si se lo van a quitar a ella, que se lo den a él. A otro loco. Entonces, viene otra parte, la Mami Jordan ha estado metiendo la pata feo. Porque la Mami Jordan se ha puesto a estar hablando caballá en las redes sociales, entonces le ha dado razón y le ha dado sazón a la vaina para que Konani se ponga la pila y le dé paella. ¿Qué viene pasando? O sea, atrás de un sonido se busca un bobo. Ella no lo hizo por un sonido, ella lo hizo por su loquera, porque ella es una persona demasiado espontánea. Tú ves, es una persona que reacciona, tú me entiendes, y lo que siente lo dice. Y eso genera sonido también. Pero hay situaciones como esta, cuando se trata de tus hijos, que tú tienes que pensar antes de actuar, porque tú puedes perjudicarte o perjudicarlos a ellos. Yo sé que no es su intención, pero es el resultado que está obteniendo por su modus operandi, o sea, su forma de proceder. Ahora, ¿qué viene pasando? Mami Jordan está en la víspera, la víspera del día antes. Está a un paso de meterse en un bobo feo y que la biberonen, pero feo. Suelta el detalle, entonces. Entonces, ahora la gente de los medios está mostrando empatía y está mostrando solidaridad con la Mami Jordan. Y te estoy hablando de gente como Amelia Alcántara, como Laverne, y saco gente que lo que han hecho es acabarla por las redes sociales, porque Amelia está a golpe, le ha ofrecido y se citaron en la Plaza de la Bandera para entrarse a golpe. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la doble moral en este caso? No es doble moral. Yo te voy a llevar para allá. Entonces, viene esta publicación. Hipocresía, entonces. No, espérate. Mami Jordan sí subió una historia en su Instagram, que es arroba Mami Jordan la para 23 clock. Clock terminando con CK. Se lo voy a repetir. Mami Jordan la para 23 CLOCK, o sea, clock. La antirrata. Exactamente. En los malos momentos se sabe quién es quién. Y quien te da tu apoyo. Pila de gente me acababa, pero de la boca para afuera. Mira Laverne. Amelia, a la hora de la verdad definitivamente me defendieron. Vi las capturas. Mil gracias. Entonces, Laverne coge la captura de la historia, la sube a su Instagram y escribe esto. ¿Sabes por qué, Mami Jordan la para 23 clock? Te explico. Porque aprendí a separar lo que es trabajo de lo personal. Dale. Porque cuando critico lo hago desde el ritmo de la farándola. No desde el corazón. Porque aprendí que todo el que te alaba y te aplaude en los momentos bonitos, el mismo que saldrá corriendo cuando todo se ponga feo, así es que son las ratas. Aprendí que esto es un trabajo y que cuando se apaguen las luces, micrófonos y cámaras, vuelvo a ser el mismo de siempre, que no le desea mal a nadie. Aprendí a ponerme del lado de la justicia y a ver más allá de las actitudes de los otros. Siempre seguiré criticando tu proceder en las redes, pero jamás a la mujer que es madre y fajadora. A esa siempre la voy a defender y apoyar. Deseo que todo te salga bien y sé que así será y que también aprenderás la lección. No cambies como eres. Esa es tu esencia y lo que le gusta a la gente de ti. Solo aprende a poner los límites en lo que haces y verás que llegarás mucho más allá de lo que ya estás y sin ningún contratiempo. Confía en Dios y en la justicia. Ellos te salvarán, mi querida. Arroba mami a pal gata. Ellos te salvarán. Esto no tiene una musiquita ahí como romántica. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Wow, qué triste, qué triste. Diga usted, ¿qué te opina, señor? Ya entendí que no es doble moral. No es doble moral, en verdad. Eso está bien lo que ella hizo. Y lo que él hizo, porque al fin y al cabo resulta ser un hombre, Laverne. Sí. Esto es increíble. Yo no sabía esa vaina. Mira, yo pienso que... Yo le puse el siguiente comentario a Laverne. Te lo voy a leer. Le dije, usted se acaba de ganar mis respetos de por vida. Y me acaba de dar una lección para toda la vida. Haré un video analizando esto. Te lo enviaré pronto. Mira, yo voy a aprovechar un momento para decir que a mí se me acuerdan los ojos cuando yo vi ese mensaje. Real, real, de verdad. Real. Y se me paran los pelos. La verdad. Sí, te voy a decir por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque Laverne me ha dado una lección. A mí me ha enseñado que todo no está perdido, como nosotros pensamos. Al final del día, todo el mundo está joseando. Todo el mundo está atrás de... Por ejemplo, de cierta manera, La manera que Laverne encontró de hacer su diligencia, de buscarse su moro, fue en la farándula. Pero no es que de corazón él o ella siente los ataques que hace, sino eso es simplemente como ese juego de los medios. Pero al final tiene un gran corazón. ¿Tú entiendes? O sea que, no sé cómo explicarte, que me dio una lección grandísima. Me dio a entender de que lo que se dice en los medios, tiene que aprender a separarse de lo que se dice, de lo que realmente se siente. ¿Tú me entiendes? Y es verdad, nosotros estamos metidos en una vorágine en los medios, de que nos arrastran a decir cosas, a hacer cosas. Y muchas veces se hacen cosas por el mismo José, o de atrás de sonido, lo que sea. Y el público, yo siempre decimos aquí que el público tiene su cuota de culpa. O sea, todo es porque el público son los que le gusta. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Eso es verdad. Eso es así. Ejemplo, tú puedes decir algo normal así y alguien que trabaja en el medio que también sepa cuál es la movida. Esa persona lo puede malinterpretar, lleva solo lo personal. ¿Tú me entendiste? Y eso es algo que aunque sea el algoritmo, ya eso perjudica. ¿Entiendes? Está hablando falsedad, aunque no sea ni qué cosa del corazón. Eso es un problema, ¿verdad? Eso es un bobo. Bueno, yo entiendo que la Berni lo que pasa es que no es que dice cosas falsas, o decía cosas falsas, por ejemplo, de Mami Yorla. No, pero cosas malas. Sino que le chocaba. No, pero que era como reaccionando ante cosas que ella subía. Que no era como, por ejemplo, mira que esto, mira que los otros niños reaccionando. Y diciendo, porque la Berni tiene la boca muy sucia en las redes, ¿tú me entiendes? Pero tiene un gran corazón. Y estos son los momentos donde en realidad se sabe quién es quién. Y yo quiero felicitar a Berni por eso, por ese corazón que tiene. Vamos a darle un aplauso. Bueno, felicidad. No sabemos si el jefe tuyo tiene un corazón así como tú. Porque ahí es que vienen los problemas, es que hay gente. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? A los foques. Perrafoques. ¿Cómo es? Perrafoques. ¿Cuál es la dema, no? Apodado por el papá del rap. Eso no es el jefe que hubo. Ah, ok, 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 ok. Porque hay gente que son frías de verdad, ¿tú me entiendes? Hay gente que de verdad son frías y que tienen el corazón así como templado. Pero la Berni nos dio esa lección. Que hay que aprender a separar lo que es el trabajo, lo que es la farándula, de la realidad, ¿tú me entiendes? De lo que tiene el corazón. Y nada, yo quiero felicitarla a ella o a él y quiero felicitar a Amelia también. Por ese jefe, ¿tú me entiendes? A partir de hoy, de verdad que tengo como una forma diferente de ver esto. Toda la profesión de lo que es el comunicador y todo eso. Y también tengo una forma distinta de verlo a él y de respetarlo. De verdad que sí, respetarlo mucho, muy profundamente. Y también a Amelia. Yo pienso que, vamos a hablar un poquito del tema ya de la Mami Jorda. Yo pienso que las autoridades tienen que... Está bien, ustedes quieren dar un ejemplo con la Mami Jorda. Ustedes deberían poner algún tipo de sanción, ¿tú me entiendes? Como fue el caso de Don Miguel o que lo pusieron a hacer una canción con... ¿tú me entiendes? Con el tema este de la niñez. Para que quede un precedente, ¿tú me entiendes? Y la gente se cuide. La gente se cuide. Los artistas, los comunicadores, la gente se cuide de lo que anda diciendo. Pero no creo que deberían de llegar al extremo de quitarle sus niños. A menos que se haga una investigación a fondo y que se encuentre en elementos suficientes para demostrar que en realidad es una situación que no se puede salvar. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿ese life existe? ¿Cuál de todos? El de ella, di que bailando con los hijos de ella, di que, di que, di que, di que, di que de no. ¿La verdad es eso? No, porque no es de no. No es de no, es... ¿Tú me entiendes? Porque es un baile erótico. Vamos a definir un baile erótico. Mira, un baile erótico es un baile que simula el acto... Estamos claros. El acto aquel que se hace bajo la sábana. Vamos a cuidarnos con YouTube. Claro, claro. Entonces, el acto aquel que se hace bajo la sábana, pero que el dembow, el reggaetón, se baila así. ¿Tú me entiendes? De fábrica, eso es normal. Sí, sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que pongan a los niños a hacer eso. Estoy muy en desacuerdo, tú ves. Pero pienso que pueden desancionarla de una manera que no, tú me entiendes, no tan perjudicial. Pero ella subió, ¿no? El video. Que sí. Esa mujer, tú sabes que... Con todo y todo lo que hemos dicho, esa mujer es disparada en la cabeza. Ella es disparada. ¿Tú me entiendes? Ella lo subió. Ella tiene que tener algún tipo de sanción, pero no estoy de acuerdo con que le quiten los niños. Es verdad. ¿Estás de acuerdo tú? No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo o estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con que le quiten los muchachos. Vamos a meter el medio. Pero oye, que es lo que hay. En realidad, lo importante es lo que opinas tú que estás viendo este video. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es tu opinión? Comenta, comenta para nosotros saber qué es lo que ustedes dicen, en verdad. Pon los comentarios ahí debajo, dinos qué tú opinas, de qué te gustaría que también que hablemos, que hagamos el análisis, ¿verdad? Gracias por mirarnos. Déjame recordarte que te suscribas. Activa la campana de notificaciones, como te estoy mostrando en pantalla. Hagas clic en me gusta. Y vuelvo y te digo, dinos qué opinas tú, porque al final la opinión tuya es la que nosotros más valoramos y la que más importante es para nosotros. Bienvenidos a esta nueva, a esta nueva, como decía ahorita, temporada de la industria. Y tenemos unos cuantos saludos y agradecimientos que tenemos que hacer. Primero que nada, tenemos que enviar un saludo hasta bien lejos, hasta Washington DC, a nuestro pana Johnny Tech Audio. Johnny, que es lo que es Johnny, que es lo que es, hermanito. El día de hoy en nuestro set, nosotros estamos estrenando un juego de luces que Johnny nos envió y nos sentimos muy agradecidos. Queremos decírselo públicamente, muy agradecidos porque está haciendo su aporte, su granito de arena. Y no en cualquier granito de arena, es un peñón, es un pedazo de playa. Que si no cae encima, no parte. No parte, que el hombre está poniendo para que este proyecto eche para adelante. Mucha gente creyendo en este proyecto, señores. Brevemente le comentaré que en lo que hablábamos esta temporada y los días que teníamos sin realizar entrega, es porque estamos haciendo muchos proyectos muy, pero muy, pero muy interesantes. Que más adelante vamos a estarle contando. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente que se toma su tiempo para mirar nuestro video, para suscribirse, para comentar. Gracias. Este canal ha crecido mucho y es por ustedes. Y nada, ¿tú tienes algún saludo que mandar? Nada, si tú conoces algún talento de tu barrio, comunícate con nosotros. Nosotros lo traemos para que le damos el espacio aquí, para que se exprese y se da a conocer también, porque estamos ayudando a la gente, ¿tú entiendes? Entonces dale tu contacto para que te tiren los muchachos. En Instagram, manito, colores produciendo, tú me encuentras ahí, tú encuentras la industria, encuentra arroba under cover records, records con Z y un uno al final. Y un uno al final. Records under cover records uno, records con Z. Pero oiganme bien lo que le voy a decir, porque quiero que quedemos claros para no caerle más a los muchachos. Sí, sí. Esa gente que va a tirar para el espacio, tíremele arroba colores, rayita abajo produciendo. Tíremele arroba colores, rayita abajo produciendo. Tíremele arroba colores, rayita abajo produciendo. Y también tenemos a DJ Koki, pero no lo tenemos aquí ahora mismo. Y no me lo sé de memoria el Instagram, pero DJ Koki también es parte del equipo. Y ustedes saben, un saludo para DJ Koki, saludo para DJ Melo, para DJ Blue, de lo bueno. Para todos los muchachos del grupo Los DJs que estamos juntos ahí. Se me escapan algunos nombres, pero los llevo, señores. A DJ Carlos, DJ Carlos DH, DJ Carlos NG, porque tenemos varios DJ Carlos. Y todos los muchachos que están ahí activos, señores. Esto ha sido todo por hoy, pero mantente atento que vamos a seguir tirando fuego. Prima, mi Jordan. Comisun. No, pues todavía. No, comisun pronto. No presa, mami Jordan. Ya tú sabes. Fue. Esta es la industria.